Hola, soy Yanira y sé que me has estado siguiendo o en mi página o en TikTok, Facebook, Instagram, por algún sitio en mi página me has estado viendo, pero todavía no has tomado la decisión. Quiero decirte que aquí con el Yanira Team somos la mejor opción para ti con un servicio de excelencia, ya sea que estás considerando comprar tu primer hogar, quizás estás considerando en vender tu casa y comprar tu próxima propiedad o quizás simplemente quieres convertirte en inversionista o transformar tu portafolio de inversiones. Pues quiero decirte que aquí en el Yanira Team somos la mejor y la única opción para los latinos, trayéndote toda la información que necesitas, todas las opciones en el mercado, todas las mejores oportunidades para que puedas tomar la mejor y más acertada decisión para ti y para tu familia. Así que espero que presiones aquí el botón en pantalla y hagas tu cita para que podamos juntos trazar el mejor plan para ti, porque con Yanira sí se puede.